Muy buenas, ¿qué tal estáis? Guardianas y guardianes de Destiny, soy JapanRoload y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver el nuevo asalto llamado La Corrupta, el nuevo asalto que se ha desbloqueado de la ciudad onírica, en la cual, bueno, vamos a tener que dar caza a una de las consejeras de confianza de la reina. La potencia recomendada es el nivel de luz 500 y bueno, tras haber hecho el asalto, deciros que para mí me ha parecido una auténtica pasada, se complica un poco en algún momento, pero bueno, eso le da un toque emocionante al nuevo asalto. Y sobre la recompensa, pues bueno, personalmente, si veis el final del vídeo, como suele ser habitual en Destiny, pues no me ha dado así nada que destacar, pero bueno, no quita que eso sea un impedimento para que, bueno, pues se realicese el asalto y lo veáis por vosotros mismos. Así que nada, sin más dilación, os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis de él. Un saludo, guardianes. Nos acercamos al templo, Petra. Recibido. A la espera. Recibido. A la espera. Recibido. A la espera. Nos dirigimos al interior. Bien. Desciende hasta el corazón del templo. Buscas a una de las técnicas de la reina. Los guardianes las llamáis Tecnobrujas. Su nombre es Sedia. Fue poseída, pero aún tiene salvación. Ella intentará matarte. Por mucho que te apetezca, no hagas lo mismo. Está bien. Está bien. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a echarle un vistazo a esa consola. Es una especie de ascensor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Probemos el teletransportador! ¡Gracias! 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 ¡No! Ahí está Vamos a llevarla de vuelta a la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!